Oh my god Amigos como estan? Buenas tardes, buenos dias, buenas noches, buenas, buenas Como estan amigos? Espero que esten de lo mejor Asi que pilas, porque hoy van a ver una accion oculta Para que aumente FPS en cualquier computadora Sea bajo, medio o alto recurso Y no solo te va a aumentar FPS en tu computadora Sino que tambien en cualquier juego En este caso yo voy a jugar el dia de hoy Free Fire Bueno, una vez adentro de administrador de dispositivos Van a ir a dispositivos del sistema Y ahi van a buscar temporizador de eventos de alta precisión Ustedes lo van a deshabilitar A mi me sale, a mi me sale asi porque ya lo tengo deshabilitado Después de hacer eso ya podemos jugar cualquier juego Y nos aumentara bastante FPS Que en este caso yo jugaré Free Fire Bueno chicos ya estamos en la primera partida de Free Fire En Battle Royale Tambien quería decirles que si no les funciono Desuscribanse, denle like al video Comenten que este video es una mierda o que no Tambien, tambien quería decirles Que se me olvido la contraseña de mi Discord Asi que les dejo mi nuevo Discord en la descripción Y tambien en la pantalla DiosXRelaxYT Hashtag 3482 Tambien quería avisarles de una vez que soy manco Asi que no esperen mucho de mi Agarramos la plasma, la mejor arma de todo Free Fire Ok no XB Nos equipamos, vamos a esta casita Agarramos esto por aqui, esto por alla Bueno tambien quería decirles de que si quieren que suba mi configuración de Free Fire Para aumentar FPS Y todo eso para que le vaya muchisimo mas rapido No olviden suscribirse, dejar su like y todo eso Compartir el video, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos Pero tambien quería decirles de que si quieren tambien puedo subir la configuración mia para dar todo rojo XD Les puedo subir el emulador y eso con aumenta FPS y demas Hala ni siquiera se como la mate Nos llenamos, buscamos maneras de llenarnos la vida rapido Tambien quería decirles que si hablo un poco mal Es porque no soy muy bueno hablando con mi voz Pero bueno poco a poco empiezo a hablar mejor Ah tambien quería decirles de que Yo creo que ustedes ya conocen el Windom MiniOS Que es un Windom de hecho muy ligero Que te va mas rapido Y te puede aumentar FPS en algunos juegos De hecho yo ayer Si se podría decir no Antiel, antiel Antiel me cambie de Windom y me puse el Windom MiniOS 2021 version 7 Que es aun muchisimo mas ligero Mas FPS y demas Se los recomiendo la verdad que es el que estoy usando Ahorita mismo Si quieren puedo subir un video de como instalarlo Y todo eso tambien Les espera otros videos de optimizaciones Aún tengo que hacer mas videos de las optimizaciones Tambien quería decirles que si quieren que grabe un juego que ustedes les guste No se de bajos recursos Me lo pongan en los comentarios para subirle un video sobre eso Que ahora mismo No solo quiero subir videos de Micra Quiero subir videos de toda cosa Osea quiero tener mi canal variado No se si me entiendan Y la verdad que este programa Esta Deshabilitar el administrador De El temporizador De eventos Me aumento bastante FPS Justo ahora estoy grabando con Bandicam A 30 FPS La verdad que me va muy rapido La computadora tambien esta rapida Por el Windows y todo eso Esta vez desactive mas servicios innecesarios de Windows Bueno no mas Pero los mismos Solo que este Windows viene con algunos menos servicios desactivados Porque cuando lo instalas te sale la opcion para elegir Que si quieres desactivar servicios extremos o servicios seguros En servicios seguros Podes desactivar servicios seguros Sin ningun problema Sin que no tenga errores En medio y en extremo Puede causarte algunos problemas Pero bueno Yo no debo explicar eso aqui Yo Tal vez se los explique En Un video de como instalar el Windows Y todo eso Claro Si quieren que sea un video de eso La verdad me va muy fluido Sin tirones Sin nada Eso la verdad me gusta Vamos a aquella casa que esta allá A ver que De bueno me encuentro Para ir a rushear de una Bueno este Vamos a ir A ese pueblo que esta allá A ver que de bueno nos encontramos Bueno voy a hacer una pausa Porque el video esta durando Demasiado Prácticamente corriendo Y corriendo Y corriendo Aquí es de como alto manco Bueno chicos Este escuché un carro Vamos a ver por donde Nos escondemos A ver si es alguien Que anda por ahí Y si efectivamente Nos acabamos de encontrar Alto 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 Boxito Comprando cosas aquí Lo matamos aquí Y vuelve rápido Porque es alto manco XD Como yo Me luto de todas sus causas Luego voy Luego voy Compro A ver que también Me equipo Ala ya me están disparando Me escondo rápido Pongo unas paredes Para esconderme Me cubro Uso la habilidad A ver lo esperamos Lo esperamos Lo esperamos Hay que estar pendiente Porque no quiero morir Morir tan rápido Estoy cansado De que De cada ratito Me salga Has muerto Has muerto Has muerto Has muerto Y nunca Un voy a Nunca De hecho Cuando apenas empecé a jugar Free Fire Apenas me he hecho En todo el tiempo Que he jugado a Free Fire Que como Creo que es un mes Que he jugado a Free Fire No no Menos un mes Que he jugado a Free Fire Apenas me he hecho Como Cinco voy a Nada más Casi todo Has muerto Has muerto Has muerto Ni siquiera sé Como llegué a Platino Bueno este Compramos cosas rápido Nos equipamos Lo más rápido posible Al fin se aparece el vato Lo voy a matar Como alto crack que soy Uff Pa casa Pa Nos luteamos Todas sus cosas Bueno como les decía Casi en ninguna De las partidas En las que he jugado Bueno como les dije Tres partidas Que he jugado No cinco partidas Como cinco partidas O seis Que he jugado Solo en esas he hecho Voy a que siempre Has muerto Has muerto Has muerto Claro pero en Duele escuadras He hecho Como Diez o veinte Voy a Porque Duele escuadras Si he jugado Bueno hacemos otra pausa Bueno este Aquí me encontré Un pana Que está todo vestido De rojo Vamos a ver Si le pegamos Nada no le pegamos Que va También tengo que estar pendiente Por si me matan Espalderos Que Quiero intentar Al menos Ganar esta partida Nada de hecho Hay dos Y le pegue al Otro Nada en serio Otro Has muerto No me la creo Tan manco soy Bueno como sea Bueno chicos Espero les haya gustado Este video No olviden Darle Dislike Suscribirse Comentar Que el video Es una Mierda No lo Compartan En la Campanita Activen Ninguna Y como Ustedes son Tan inteligentes Van a hacer Todo lo que Dije Pero al Contrario Y bueno Nos vemos En el Próximo Video ¡Valeo! ¡Valeo! Gracias.